Entonces, bueno, igual, es un evento que está hecho, pues, es armas, son armas en Minecraft, no creo que Shadown sea un experto manejando armas en Minecraft, quién sabe, entonces, las personas que sean pros, pues, no tienen mucha ventana, vaya, entonces, bueno, pues ya, simplemente eso, ok, les vuelvo a repetir rápido Oye, ¿no va a jugar? No hay loot en los cofres, el loot aparece afuera, el ejemplo de cómo aparece loot está en el canal de Anuncio en Discord, le dejé una imagen, aparece el arma o el escudo brillando, lo que sea, ok, adentro de los edificios y en los cofres no hay loot, únicamente aparece afuera, ok Ah, en cuanto empecemos van a caer Pipilín triste O como flotar y pueden ir viendo dónde caer, ok, si caen arriba de un edificio, abajo, lo que sea, ok, van a caer como lento y van a poder flotar, vale, tener cuidado con la zona y cuidado donde se meten, ok, no hacer team y si se mueren, quédense expecteando y no se salgan, ya, ok, es todo Empezamos en cinco minutos ¡Pero no pueden estar! Muchas gracias por estar aquí en el evento, pueden ir a hablar con sus amigos en los canales ¡Qué chucha! Pueden ir a hablar, lo que sea, no pasa nada, pero no se pueden hacer metagaming y no se pueden decir de que, ay, tienes uno al lado, corre, ok, no se pueden ayudar de ninguna manera, no hagan trampas, simplemente es para que no estén solos Güey, tú güey, no te escuchas, si hablas, vas a hablar No, güey, no se escucha esto porque falta el video, ¿va? No, no se escucha, güey No escucho lo de afuera ¿Qué es, hiper ex? ¿Qué es que me va? ¿Por qué es así? No, 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 no Recuerden que es un juego Yo sé ¿Vos por Micra? Es de Chile, es de Chile Es de Chile, es de Chile Vamos a divertir a mis papus Bueno, listo, comenzamos a disminuir Espérate, espérate, no he entrado todavía Te quiero detener, quiero poner Sí, deténmela, pinga, deténmela, pinga No puedo entrar Una cosa, si le quieren bajar a las armas, vayan a música y sonidos Compre, pende, 30 dólares, mierda, apóyase en la piratería En la parte de abajo a la izquierda El que dice jugadores Se le baja el sonido a las armas Porque las armas pueden subir ¡Cállate, perra, y cachemos! Eh, opciones, música y sonido ¿Qué chucha eres tú, güeyo? Apuesto en tu cara, que nunca hagas primero Termina rápido, dice, fuera, mierda O yo chambeo hasta la una Pero es doce, chambeo Doce, qué tal, ¿cállate? ¿Tú me haces comer, güeyo? Ya, sí ¿Si combro cena? A la dos Entonces agárrame la pinga, huevón de mierda Chucha de tu madre No tengo el pirata, me lo he comprado Este es un tío del pirata Nadie me falta entrar Yo, pez No puedo entrar ¡Ja, ja, ja!